TV Más, informa. Las autoridades presentes aplaudieron y disfrutaron esta interesante iniciativa. En esta actividad se desarrolló el vínculo del buen trato con los niños y diferentes estilos de vida saludable como exquisitas degustaciones que niños apoderados y autoridades disfrutaron. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Chiquillada, chiquillada. Chiquilla que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, salditos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pal cañadón. Ja. Pantalón. ¡Gracias! 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 La verdad es que hoy estoy representando, estoy como alcalde protocolar, presentando al consejo y a la industria municipal de IEA y en esta actividad realizada por los jardines infantiles BTF. Contento, súper contento de la motivación que tienen las tías, que tienen los jardines, por entregarnos a los papás, a los adultos, ¿cierto? la información que tiene relación con los derechos de los niños. Derechos de los niños que en Chile del año 1990 nos adquirimos a esto, donde debemos respetar y hacer todo lo posible para que los niños primero tengan una nacionalidad, tengan derecho a la vida, tengan derecho a un nombre y un apellido, tengan derecho a alimentación y otros más. Y como varios más. Así que esperar de que estas actividades se mantengan, se realicen siempre, para como dije recién, los adultos tengamos conocimiento de cuáles son nuestros derechos hacia los niños. Y también es muy importante lo que resaltó la encargada de los jardines, la señora Angélica, que tiene relación con los deberes. Todo derecho también tiene que llevar al lado un deber. Así que yo lo resaltó muy bien y esperar que los niños vivan en un entorno feliz, en un entorno grato, porque ellos siendo felices van a ser unos muy buenos jóvenes. Así como también lo dije en mi discurso. Primero que nada, yo quiero felicitar al equipo del Jardín Infantil Luciérnaga, que le correspondió en esta oportunidad celebrar el Día del Niño con una actividad enfocada en los derechos de estos chiquititos. Así es que la felicito porque salió con mucho éxito. Y también al resto de los jardines que tenían un stand de comida saludable para disfrutar entre los asistentes y los pequeños que estuvieron participando en esta fiesta. Un 7 entonces estás tío. Sí, un 7. Muchas gracias a todos porque esto igual significa harto trabajo extra. Esta actividad se realizó con un enfoque y un sentido de los derechos de los niños y niñas. En esta actividad participaron Jardín Marzolquita, Semillitas de Amor, Capullito y Jardín Mirasol, que son jardines que administra el municipio. El enfoque real es del énfasis de nuestra institución sobre el protocolo del buen trato. Estoy muy contenta por la convocatoria de la cantidad de apoderados, familias y niños que vinieron a participar. Y aprovecho la instancia de poder felicitar a mi equipo educativo de nuestro jardín, que le puso bastante empeño y entusiasmo para realizar esta actividad. Esta actividad, en realidad la presentación fue sobre la reflexión. Llegaron acá todos nuestros artistas, como ustedes pueden ver. Somos así constantemente felices y esta actividad fue dar un enfoque sobre la guerra y a cuidar a nuestra primera infancia. TV Más Informa